Yo sigo enamorado, pero sí me ha dolido un par de expresiones de Marvel, sobre todo en series, que uno es con lo que está sobreviviendo, o pensábamos que podíamos vivir mucho más alegres en lo que una película llegaba y la otra se terminaba. El punto es que Marvel lo hizo por mucho tiempo bien, se decía que todo estaba chingón y que ya conocían la fórmula, que era muy difícil que se equivocaban, pero ya vimos que no, también sangra, y ya cuando vieron la competencia que está sangrando, le están tratando de dar con todo, y los mismos fans son los que están exigiendo, en tu perspectiva, Mr. X, se están mamando un poco. Yo creo que lo que pasa es que no se acuerdan que la mayoría son películas para niños, y si es como de, güey, quiero pinche el padrino, es como, güey, cálmate. Iron Man 3 estuvo de la verga, Thor 2 estuvo de la verga, muchas películas han estado como de, bueno, pues está bien, Iron Man 2 a mí no me mama, de repente la gente empezó a exigirle un chingo a Marvel, que siento que también se empezaron a equivocar, o sea, digo, creo que hay que tener un punto crítico de decir, sí se equivocaron, no debieron de sacar Miss Marvel, shíjole que está culera, pero en general las películas son igual de intercendentes que siempre han sido, lo que pasa es que ahora queremos que sean todas en game y todas estén en el... A ver, estamos hablando de películas de superhéroes, de huellas que vuelan y que sacan poderes por las manos, y la generación también va creciendo, muchas veces sucede con eso, un fenómeno similar pasaba con Dragon Ball, que de repente decían, no, está muy infantil, no, güey, tú ya maduraste, tú ya cambiaste, estás en otra época, pero el tono puede ser el mismo y está dirigido para el mismo sector y tienen que volver, digamos que renovar la audiencia y por eso hacen películas igual, o sea, por eso existe Ragnarok y por eso existen muchas películas que no son tan desmadrosas como uno pensaría. ¿Tú qué opinas, mi querido Tocayo? No estoy de acuerdo, Alex Montiel. ¿Por qué? Yo creo que hay una, obviamente hay una cuestión de madurez, sí, claro, o sea, sí, ya soy un señor, ya pago impuestos y ya soy un adulto, más o menos, pero también creo que hay una cuestión de pasión y de estos personajes que son importantes para muchos. ¿Qué piensas que ya son tuyos? Pensamos que, pero a ver, nosotros estamos enamorados de los personajes y de las historias, yo no estoy enamorado ni de Marvel, ni de Kevin Feige, ni de mucho menos, entonces, pues de repente me da un poquito de disconfort que a una propiedad intelectual que me gusta mucho, pues de repente no esté a mis expectativas, ¿no? Creo que ahí sí tiene razón el profe. Pero, a ver, ustedes son muy clavados, ustedes están enamorados de los personajes. Yo siento que es raro porque luego la gente es como, quiero buenas películas, y hablabas de que te mamó No Way Home, a mí No Way Home no se me hace una buena película. Sí. Y aún así yo digo, güey, qué padre que ya se divirtieron, que se la pasaron bien. Un gran fan, cero. Pero ahora resulta que la gente es como, o amo esto que es una mierda, o odio esto que no es tan malo, es como, o sea, güey, calma. Sí, pero además hay que entender, y una vez más me voy al asunto o al origen de la industria, que básicamente es el billete. Y la realidad hoy es muy diferente a cuando nació este universo. Estamos hablando que 15, 20 años después, las plataformas de streaming no existían. Y a mi parecer, lo que hoy vemos como series malas, y tienes toda la razón, también había películas muy malas en la primera fase del MCU. De verdad había películas muy malas, que podría ser el equivalente hoy a la serie de She-Hulk o a la de Ms. Marvel. Pero que después cambiaron, pasaron un poquito, y entonces con la explosión de Avengers y de Endgame y de Infinity War, pues las perdonamos. Yo creo que eso es lo que pasó. Perdonamos cositas malas para que llegáramos a un punto muy bueno. Quizá vuelva a suceder ahora lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tienen que soltar unas cosas a construir las plataformas, otras cosas las sueltan en el cine, y van a... Black Panther. Nos fuimos de 12 películas al año a 20 y tantas películas al año, más series. O sea, el número también creo que... Me parece que estás exagerando un poquito. Pero bueno, pero si sigo una película al año... Y después se hicieron 3. Eran como 12, ahorita son 3. Sí, 3. Más el asunto de la plataforma. Una de las cosas que teníamos miedo que sucediera, y está pasando, y tú me lo puedes decir, tú ves mucho cine, pero no eres tan clavado con los personajes. Cada vez es más difícil entenderles y armar la correlación de un universo con el otro, del parentesco de uno con el otro, o hacia dónde vamos. O sea, ya necesitas instructivo. Imagínate que tuvieron que haber pasado 6 episodios de Hawkeye para entender que va a haber en esos 6 episodios una Young Avenger, que después va a hacer algo. O que una Miss Marvel para que haya la serie o la película de las 3 capitanas Marvel, ¿no? Me parece que dentro de las series hay unas cosas muy buenas, como Wandavision, que es una propuesta fantástica, o como Loki. Pero de repente hay unas cositas que no acabamos de entender. Bueno, la de Oscar Isaac, Night... Moon Knight. Moon Knight. No me molesta, pero tampoco entiendo qué tiene que hacer aquí. En qué momento va a llegar a funcionar en algo, ¿no? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Lex Mutiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.